Actualmente estamos trabajando con 400 familias allá en la localidad de Roble que pertenece a Huancabelica. Es una zona donde hay una buena biodiversidad con suelos fértiles, quizás ahí el problema es un poco el acceso. En este caso puntual de los negocios de Granadí y Palto nos han apoyado con un presupuesto de 12.800 solos para lo que es la adquisición de activos, materiales, insumos, entre otros, y lo que es la asistencia técnica mediante un profesional que les fortalece en lo que es la producción de estos dos productos, tanto en la Granadía y en el Palto. El objetivo principal es desarrollar capacidades productivas con la finalidad de que los productores aquí presentes generen sus propios ingresos, generen ingresos autónomos en los usuarios de extrema pobreza. En este caso está ayudando en lo que son capacitación, asistencia técnica y entrega de activos para lo que es este fortalecimiento de las capacidades productivas, tanto en la implementación de sistemas de riego, cultivos, abonos orgánicos, crianza de animales menores y lo que son los emprendimientos rurales. Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Con Punche Perú, Gobierno del Perú.